A cinco años del atentado en Charlie Hebdo, otra vez una etapa que da que hablar. Sí, efectivamente, Gaby, cinco años, más de cinco años, pasaron ya de ese 7 de enero del 2015, donde dos personas armadas, dos terroristas, entraron a la redacción de esta revista, a la redacción de la revista Charlie Hebdo, y terminaron con la vida de 12 personas, entre ellos el director de la revista, y otras 11 personas terminaron heridas. Son unas imágenes impactantes que recorrieron el mundo, porque estamos en pleno contexto del estallido del terrorismo, sobre todo en las capitales europeas. ¿Cómo se calmó eso en el último tiempo? Habría que analizar también por qué las causas están justamente, cómo se fue controlando la situación en Medio Oriente, y eso generó estas repercusiones también, además del estrictísimo control que eso generó en las capitales como en París. Después recordemos que vinieron esa serie de atentados en estadios, en bares... Exactamente, un recital de una cantante muy famosa, que también más o menos fue casi todo en el mismo tiempo. Claro, y generó una conmoción por parte de la sociedad francesa en ese momento. Pero ahora estamos hablando de eso porque mañana se van a volver a publicar las imágenes de esa importante portada que fue noticia, porque en definitiva fue lo que estos grupos yihadistas, estos grupos terroristas, dijeron que tenían que ir, la podemos ver en pantalla a la portada, que va a salir mañana publicada en los kioscos parisinos, porque recordemos que se agarraron de esa portada, dijeron acá están de alguna manera atacando nuestra religión, nuestras creencias, y es por eso, bueno, ahí vemos el título, ¿no? Todo por esto, ese es el título, dice todo por esto. Y ahí ponen las imágenes que contenía esa revista del año 2015 o fines del 2014 que desató este atentado. Recordemos que ahí la imagen central que vemos en pantalla decía que Mahoma, decía Mahoma abrumado por los fundamentalistas, y se veía una especie de Mahoma caricaturizado, donde decía, es difícil ser amado por estos idiotas, lo cual fue, bueno, se lo tomaron muy mal estos grupos extremistas, pero también da cuenta, en ese sentido podemos hacer una lectura, que hacen una, en este chiste, en este humor gráfico que hacían, hacían una diferencia entre aquellos fieles religiosos del Islam y aquellos extremistas, que no es lo mismo, digo, y ahí aparece justamente las críticas que empezaron instantáneamente a surgir en pos de, bueno, son todos los creyentes del Islam los que son extremistas. No, para nada, y hay que marcar esa diferencia que está bien focalizado en este grupo. ¿Por qué lo sacan mañana? Bueno, porque se inicia el juicio donde están acusados 14 personas, 10 de ellos están detenidos provisionalmente y están acusados de la participación con distintos grados de complicidad, por ejemplo, del apoyo logístico, del apoyo financiero, del material, de cómo acercaron armas o vehículos para que eso suceda. Importante, en definitiva, prestar atención a estas cosas porque siguen estando en, sobre todo, la identidad y en la historia política de la sociedad francesa, que golpeó muy fuerte hace, decíamos ya, 5 años, y que este juicio va a terminar en noviembre. Bueno, veremos cuáles son los resultados. Gracias.